Música Una agradecer, antes de nada, a todos y todas las que nos acompañan Compañeros que son diputados nacionales, senadores, diputados autonómicos Diputados provinciales, diputados provinciales, alcaldes, alcaldesas Y también aquí, pero aquí nos quedamos con nosotros y con vosotras A todos ellos, a todas ellas, muchas gracias Pero se me puede dar a todos vosotros, a todas vosotras Que sois el alma de la fiesta A las peñas Los chamarones y los chamarones, juntar conmigo Quiero los chamarones, quiero los peñas, quiero el hombre El hombre todos los empleados ¡Va! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video